Y en este vídeo veremos cómo aceptar un contrato en diferentes círculos de duelos donde haya un tablón de contratos, el mejor método para hacer esta misión. Pero antes recordarles a todos que se pueden ir a la tienda de objetos de Fortnite a la parte de abajo en la esquina que dice apoya a un creador y justo aquí escribir mi código ABAX tal cual lo están viendo y luego darle en aceptar. De esta forma ayudarán muchísimo al canal así que gracias por el apoyo. A ver gente, suena complicada la misión pero es muy sencillo, no se preocupen, se los voy a explicar, ¿ok? Primero tienen que ir, bueno, hay cuatro duelos, círculos de duelo mejor dicho que yo conozca en Fortnite, cuatro círculos de duelo y en todos los círculos de duelo que yo conozco hay un tablón de contrato. Entonces lo que tienen que hacer es de los cuatro que les voy a mostrar ahorita ir a dos de ellos, dos diferentes y aceptar un tablón de contrato en cada uno. O mejor dicho, aceptar un contrato. El primero lo tenemos aquí en esta parte exacta al norte de Ciudad Mega, gente, justamente aquí, ¿ok? Los círculos de duelo se ven de esta forma para que se guíen sin problemas y lo que hay que hacer es aceptar un tablón de contratos justamente aquí y ya está. Lo aceptamos y ya llevamos uno de dos. Entonces ahora tendremos que ir a otro círculo de contratos. ¿Dónde están las demás ubicaciones? Pues podrían ir a este círculo de contrato que está exactamente en este lugar del mapa. Disculpen que todavía no he descubierto la ubicación. Bueno, no he jugado mucho. Otro tablón de contratos se encuentra al sur exactamente en este lugar que estoy marcando y al sur de Termas Tranquilas exactamente en este lugar también tenemos otro tablón de contrato. Entonces repito las ubicaciones. Aquí tenemos uno, aquí otro, aquí el tercero y aquí el cuarto. Entonces para empezar vamos a uno de los lugares, aceptamos un contrato, nos va a pedir eliminar a un enemigo. Se va a marcar ahí la skin del enemigo y toda la cosa. Podemos buscarlo. Va a salir un círculo amarillo y tenemos que estar dentro de ese círculo amarillo para buscar el enemigo. Si el enemigo es eliminado mientras nosotros estamos en el círculo amarillo que nos saldrá en el mapa, completaremos el contrato. Y ahora debemos ir a otro de los lugares y aceptar otro contrato. Muy fácil. Espero que les haya gustado el video y que les haya servido. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, código IBX en la tienda de Fortnite para apoyarme y nos vemos en la próxima. Chau, chau.